Hoy vamos a escuchar una cinta virgen registrada originalmente de Martin Elgore que acabo de comprar de ebay de un chico de Francia, se llama Roland. Pero esta vez, en vez del Walkman, en la pletina profesional de Sony CTS920S. Vamos a ver cómo suena eso. ¡Qué sonido más potente y limpio! Este es el tocadiscos Torrens, de tracción por Corea. Un magnetófono Akai. El GX-77. Un amplificador Yamaha. Una radio Yamaha. Una etapa de potencia Luxman MO2. Y un superaudio CD de Yamaha. Los altavoces de estantería focal. Y las torres focal. El GX-77. eso es con el Dolby y ahora le quitamos el Dolby sin Dolby tiene picos de hasta más 8 y no distorsiona nada se oye fantástico gracias al Pioneer que me vendió un tal Nico que tiene muchos productos en Ebay y como veis está puesto en Line Straight que quita todos los efectos de sonido del amplificador e igualmente el amplificador está todo en punto cero sonido natural una delicia y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!